El desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva y continuada de habilidades que se observan en los niños y niñas durante la infancia. Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas como así también al aprendizaje que el bebé hace descubriéndose a sí mismo y también a su entorno. En este espacio de salud infantil vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo psicomotor en los bebés y la importancia, fíjese, de la estimulación temprana. El doctor en casa estamos hoy día junto al doctor Francisco Moraga, él es pediatra, pertenece a la Sociedad Chilena de Pediatría y además doctor de El San Borja Herrera, gran hospital ahí donde trabaja nuestro querido amigo el doctor Moraga. Francisco, queremos hablar hoy día del desarrollo psicomotor, desarrollo psicomotor en los niños. Entendemos que las mamás están siempre, los papás en general, pero aquí las mamás son las que están ahí en el día a día, muy preocupadas de que su hijo vaya avanzando, vaya alcanzando ciertas etapas importantes de lo que conocemos como desarrollo psicomotor. Nos gustaría que tú nos dieras, nos contaras un poquito más de este tema y también darle aquellos tips, aquellas recomendaciones a las mamás cuando no esté dentro de lo normal, cuando tu hijo no está alcanzando ciertos parámetros de esta consulta precoz que es vital en medicina. Claro, gracias Claudio. Mira, este es un tema que es súper interesante y en realidad un motivo de consulta recurrente de parte de las mamás. El desarrollo psicomotor es bien interesante porque es un conjunto, un proceso primero que nada, un proceso por lo tanto es una cuestión que va ocurriendo durante el tiempo. Evolutivo a su vez, es decir, va dependiendo mucho del grado de maduración del sistema nervioso central y de la estimulación que este vaya teniendo, que tiene varias dimensiones. En general, uno evalúa cuatro aspectos que son como los más importantes, pero pueden haber muchos otros. Pero estos cuatro son los que más relevantes y más fáciles para comunicarle a la mamá, que son los logros motores, lo que tiene que ver con la coordinación, lo que tiene que ver con el lenguaje y el contacto social. Esos cuatro aspectos son los que más nos sirven, digamos, como para ir estableciendo lo que llamamos los hitos, que son aquellos puntos que son necesarios que el niño tiene que cumplir a determinadas edades, en parte porque no sirve para ver si va progresando o no, pero en parte porque son el piso con el cual se van construyendo otras cosas. Y déjame decirte un solo alcance nomás, que esto respecto a lo que es el desarrollo psicomotor. Uno siempre piensa en el niño desde que ya nació. Pero la verdad es que esta cuestión parte mucho antes. Ya sabemos que existe el concepto de los mil días y que incluso esto viene desde antes de que aparezca la concepción, o sea, desde antes del embarazo. Pero fijémonos en el embarazo. Ya un embarazo que curse en un ambiente de tranquilidad, de armonía. Un embarazo que transcurra sin consumo inapropiado o inadecuado de elementos que pueden ser tóxicos para el bebé. Un embarazo que evolucione, digamos, en un ambiente de nutrición apropiada. Ya están marcando este proceso, este sistema nervioso central y por tanto son los primeros elementos que uno tiene que tener presente para poder tener una evaluación adecuada del desarrollo psicomotor en los meses posteriores. Eso como concepto así como bien general. Mira, si uno quisiera poner, nosotros en pediatría hablamos de banderas rojas, o sea, aquellos elementos que tienen que estar y que si no están presentes en determinadas edades, pueden representar un problema. Estos cuatro elementos que hablábamos recién, o sea, motor, coordinación, lenguaje social, no necesariamente van al mismo tiempo. Pueden ir, por ejemplo, puede haber un niño que ya está caminando e incluso dando chutes a la pelota, cosas que uno lo espera después del año, y sin embargo todavía no desarrolla bien el lenguaje. Entonces, por eso aquí no hay que evaluar solo un aspecto, sino que hay que evaluar la integralidad del desarrollo del niño para poder determinar si efectivamente estamos frente a un rezago del desarrollo psicomotor propiamente tal, o es un rezago específico en alguna área, que eso en general no habla de un problema de salud, sino que más bien de la necesidad de cierta estimulación. Y también en eso es bien importante, estimular no significa que haya que ir más allá, o sea, que no significa que hay que enseñar, no significa que haya que entrenar, no significa que haya que presionar al niño, sino que significa que hay que usar los elementos que hay en el ambiente físico y en las interacciones cotidianas para ir desarrollando mejor aquellos aspectos que pueden estar quedando un poquito atrasados. Correcto. ¿Cuáles serían, Francisco, las señales de alerta, no es cierto, frente a un retraso del desarrollo psicomotor y que obviamente necesitan ser consultadas? Mira, uno de los elementos centrales sería, por ejemplo, que ya a los dos meses un chico no fije la mirada. Ese es un elemento que ya es importante de tener presente porque puede estar dentro del contexto de un retraso del desarrollo y que puede requerir algún enfrentamiento distinto. Ese es un elemento de los que más es importante tener presente. Otro elemento tiene que ser cómo se establece, lo importante es el vínculo. A los dos meses tiene que haber claramente una vinculación entre la mamá habitualmente, pero hablemos de cuidador en general, y el niño. Es decir, si no hay un cambio de conducta cuando falta este cuidador o cuando se aproxima, no hay modificaciones, ese también es un signo que uno debe llamarle la atención porque a los dos meses eso ya debe estar establecido. Exacto. Después, más adelante, hay elementos que pueden también aparecer como significativos, que es el seguimiento con la mirada, porque una cosa es fijarla y otra cosa es seguir con la mirada. Exacto, sí. A los cuatro meses ya debiera haber un seguimiento con la mirada. No necesariamente en 180 grados, pero tiene que haber un seguimiento marcado al menos entre 45 y 90 grados. O sea, que eso a su vez demuestra que hay interés por algún elemento. O sea, no solamente que hay capacidad visual, sino que además que hay capacidad de demostrar interés por algunos elementos. Después, por ejemplo, a los seis meses, un chico se debería sentar con apoyo, con apoyo. Si no se sienta con apoyo a los seis meses, desde el punto de vista motor, es un elemento que debe llamarnos la atención. Y también, si no se pasa un objeto de una mano a otra. Eso también es un elemento que nos debe decir, caramba, veamos que tenemos que tener algún problema. Ya debiera también balbucear a los seis meses. Hacer burbas. Balbuceo, corjeo, no significa necesariamente disílabos como gaga, da, 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 pero sí que imita sonido con cierta intencionalidad. O sea, con referente a cuando algo le llama la atención, por ejemplo. Correcto. Después, más adelante, empieza a aparecer, a los siete meses, por ejemplo, uno de los elementos bien importantes, lo que llamamos la angustia de separación. A los seis meses, el niño empieza a desarrollar la personalidad. O sea, empieza a distinguirse, a separarse de la mamá. Empieza a sentirse como independiente de. O sea, que ya no soy lo mismo que la mamá, sino que soy un sujeto aparte. Pero eso también, de repente, lo hace sentirse solo. ¿Te fijas? Exacto. O sea, no está la mamá y, claro, aquí estoy yo y no está. Entonces, se empieza a generar esto que se llama la angustia de separación, que generalmente se marca por llanto cuando la mamá no está presente y, al revés, que se calma cuando está presente. Ese es un elemento que también es bien importante que esté presente a ese edad. Pero sí, también si cuando no está presente, también es un elemento que hay que ponerse un poquito preocupado. A los nueve meses, más o menos, debía ir a gatear. Ahora, el gateo, hay algunos niños que se lo saltan y que, simplemente, de frentón, de estar sentado, se ponen de pie y no gatean. Pero es un elemento que también hay que tener porque ahí tenemos que evaluar. Ya no gatea, pero se sienta bien. Incluso lo movemos un poquito y se mantiene. Entonces, puede dejar cierto grado de tranquilidad. Y si a los diez meses ya empieza a ponerse de pie, entonces ya podemos quedar tranquilos, aunque no gatee. ¿Te fijas? O sea, ahí hay que mirar, como te digo, un poco la... Entender esto como un proceso, que no solamente hay que analizar un elemento. También a los nueve meses ya debiera estar haciendo la pinza, ¿cierto? Ya debiera estar agarrando objetos. Y si eso también no ocurre a los nueve meses, también hay un elemento que uno puede decir, veamos un poquito, volvamos a controlarlos de nuevo antes para fijarnos un poquito más. Y a los doce meses debiera partir la marcha con ayuda. Es decir, ya debiera ser capaz de estar, de tomarlo y estar caminando con apoyo. Ya sea apoyo, que él se apoye en objetos o que uno lo lleve de la mano tomado. Bueno, en este sentido también hay que ser cuidadosos, porque estos son hitos que en general marcan tendencias, pero te vuelvo a insistir, no es lo único. Hay niños que caminan al año y medio, en forma autónoma. Puede que caminen antes, apoyado, pero que no se liberan nunca y recién al año y medio están caminando. Si un niño no camina en forma autónoma al año y medio, preocupémonos. Pero no significa que si no camina antes pueda tener una dificultad. También a los doce meses, así como decíamos que ya camina con apoyo, debe buscar objetos escondidos. O sea, si le metemos algo debajo de una sábana, él tiene que darse cuenta que está ahí y buscarlo. Ser capaz de buscarlo y ser capaz también de hacer chao con la mano. Entonces ahí van apareciendo algunos de los elementos, por lo menos durante el primer año, que son como los más relevantes para acordarse. Correcto. Importante, fíjate, perdona Pancho, importante tenerlos pendientes, tenerlos en mente, me digo bien, para todas las mamás, ¿no es cierto? Porque, como tú decías, de repente hay un área que avanza más que otra. Muchas veces un pequeño rato no significa una enfermedad, una patología, pero sí es momento de consultar. Y es mejor consultar a tiempo, ¿no es cierto? Porque los pediatras pueden tomar algunas decisiones clínicas importantes de tratamiento, ¿no es cierto? Para que su hijo siga desarrollándose en buena forma. Exacto, mira, este proceso es bien interesante el desarrollo psicomátrico porque tiene una evolución que es bastante ordenada por cada uno de los ítems. O sea, como decíamos, la área motora es bien ordenada en que una cosa va ocurriendo antes de otra. Pero no son paralelas. O sea, una cosa que puede ocurrir a una determinada edad, puede que el niño se demore en la otra en lograrlo un poco más, unos meses, un par de meses más. Se fijan, pues tú hay que mirarlo. Y también lo otro interesante es que es céfalo-caudal. O sea, obviamente el niño primero controla la cabeza, dos meses, ¿no es cierto? Ya controla el control cefálico. Se sienta, controla el tronco a los seis meses. A los diez está recién pudiendo ponerse de pie. A los doce caminando, o sea, va de arriba hacia abajo. Y también va de proximal a distal. O sea, es más probable que el niño ya esté caminando, incluso corriendo, antes que alcance a escribir. Que tenga la capacidad de escribir. O sea, la motricidad va partiendo desde el centro hacia el lateral. Y lo otro también interesante es que va de lo global a lo específico. O sea, evidentemente, como te decía, el niño va a aprender a caminar, a correr, antes que aprender a jugar a la pelota o a jugar al tenis. O sea, va a ir logrando cosas más gruesas en la medida que vaya escribiendo. Y eso es muchas veces lo que a los papás les cuesta un poco o quieren que fuera más rápido. Y se transforma muchas veces en una competencia de que el mío ya caminó a los diez meses. Claro, o sea, que es bastante rara. Y el tuyo tiene un año y medio y no camina todavía como es posible. Son, por lo tanto, períodos en los cuales uno tiene que estar evaluando y no implica necesariamente una cosa u otra. O sea, que el retraso en un área tenga que ser peor o mejor. Interesante tema, Francisco. Muy bien descrito por ti. Muchísimas gracias. Noto que usted es docente, profesor ahí, porque nos enseñó hoy día este tema tan interesante que es como una escuela para padres, ¿no? Sobre todo para las mamás que están siempre muy preocupadas. Una de las cosas interesantes es que hoy en día a los papás se les entrega material, por lo menos quienes están en el sistema público, a pesar de que hubiera sido también en el privado, pero eso a veces no funciona tan bien. Pero como un 70% más de la población se entiende en el sistema público, se les entrega el material en los controles de salud y al nacer, ¿no? Para poder ir teniendo eso. Muy bueno. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros, doctor. Esperamos tener un próximo crédito, doctor, en casa y que tenga una excelente jornada. Igualmente, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Chau, chau. En el desarrollo psicomotor de un bebé, tanto la genética como el ambiente donde se desenvuelve son importantes. El estilo de crianza, la estimulación recibida, la zona geográfica donde vive y otros factores van a impactar en el avance de sus habilidades. Por esta razón, cada bebé presenta un ritmo propio de crecimiento, mostrando así variantes que son normales de encontrar entre uno y otro. Pero si usted quiere volver a ver este episodio, este segmento de nuestro programa, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Hacemos una pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!